de la actividad deportiva del playas castellón del pasado fin de semana porque este equipo esta entidad deportiva de nuestra ciudad no para están en lo más alto de la élite pero las categorías inferiores también están dando muy buenos resultados y es que este fin de semana tenían un campeonato de atletismo y corrígeme y hablamos con su entrenador carlos escrits muy buenos días carlos categoría sub 16 exacto campeonato de españa absoluto individual campeonato de españa individual sub 16 vale no equivocarme y hoy vienes acompañado de unos de los que han triunfado de uno de los miembros del equipo castellonense anthony junier espero no equivocarme muy buenos días anthony sus dos medallas de oro y encima récord de españa en los 100 metros bueno primero empezamos cuántos miembros del equipo de la entidad deportiva del playas de castellón acuden este fin de semana hacia hasta la anuncia estos jóvenes de la categoría sub 16 pues éramos la expedición más numerosa éramos en torno a 35 atletas y 67 entrenadores y los resultados porque os habéis hecho a casa con seis medallas exacto ha sido un resultado muy muy positivo no sólo las medallas sino las posiciones por finalistas hemos creo que triplicado la puntuación al segundo club no entiendo eso a qué se refiere explícanoslo porque ya saben ustedes que nos tenemos que adentrar en el mundo del atletismo así que poco a poco vamos a pedirle a entrenadores y atletas que cuando vayan viniendo oye pues que nos introduzcan en la materia y nos enseñen exacto pues existe la clasificación individual por medallas y luego a nivel clubes por finalistas en cada disciplina se hace una suma de las puntuaciones y sale el resultado de cuál es el club con más finalistas en el campeonato con más medallistas y en este caso hemos casi triplicado al segundo club o sea que los resultados han sido excepcionales entonces seis medallas de oro en cuántas disciplinas se componía este esta jornada de atletismo pues hemos sacado tres medallas en los cien metros vallas en la que ha ganado anzoni el oro luego en la plata y el bronce también han sido de unos compañeros suyos de marcos y julio hemos continuado en salto de longitud una plata de anamaría luego adriana en martillo ha conseguido un bronce y alguna medallita más se me escapa la sí el oro de anzoni en el salto de longitud o sea que doblete en esta ocasión para ti anzoni estás contento si bien normal como que si bien normal no me emociona mucho pero bueno está bien porque no sé pero porque no te sientes orgulloso de la sí sí claro claro pero no soy de muy de emocionado mucho me emociono más por los compañeros que por mí la vez eso pasa muchas veces hay personas que cuando practicamos deporte nos gusta más ver los triunfos en nuestros compañeros o nos gusta más estar apoyando a nuestros compañeros que restamos importancia a nuestros logros y como él no quiere hablar pues te pregunto a ti cómo fue su actuación estas dos medallas de oro pues fue todo en cuestión de 10 minutos porque él le coincidía la semifinal de los 100 metros vallas en la que batió el récord de españa a continuación se fue directamente al foso de longitud a preparar la prueba y cuando le tocaba hacer el salto más importante porque estaba disputada su primera posición junto a otro a otro atleta se estaban ya preparando los compañeros de la final de los 100 de los 100 vallas entonces fue saltar hacer un marco en longitud quitarse las zapatillas de longitud ponerse las de las de velocidad y ponerse los tacos de salida para disputarse la final bueno y todo esta vorágine de 10 minutos concentradas dos pruebas es habitual puede suceder para nada para nada vale vale fue un cúmulo de situaciones que las dos pruebas coincidían en el horario de normal no suele coincidir de hecho en pista cubierta tuvo las semifinales más separadas tuvo un tipo de descanso y luego ya disputó la final después de la longitud lo único que se ha dado el caso de que el horario estaba tan ajustado pero él lo supo gestionar incluso mejor que nosotros sino que había más nervios por vuestra parte que por lo que vemos así yo marcón en el salto de longitud exacto cuánto hizo 731 si no me equivoco 731 para que te hagas una idea el récord de españa 738 se estuvo a punto de batir el récord de españa después de haber hecho el de 100 vallas guau sí y el de 100 vallas en qué puntuación estaba él estaba él era el máximo favorito ya llevaba el récord de españa que se lo había quitado un compañero suyo de entrenamiento del año pasado y lo mejoró las semifinales luego ya la final no lo pudo mejorar entre el cansancio acumulado por todas las pruebas y que el viento era muy en contra pero bueno disputó una final excepcional y ganó también con muy buena marca bueno y desde cuando comenzaste a practicar atletismo y por qué que te motivó yo siempre desde pequeño he querido seguir los pasos de mi padre y desde los cinco años estoy practicando atletismo tu padre es atleta si es el que tiene récord de españa en 60 metros lisos y que y cómo fue tú cómo ha sido tu introducción y sobre todo cómo llegaste al club de atletismo aquí del playas de castellón mediante el colegio poñeta roja que está muy bien compaginado con el club y nos apoya mucho en ese en ese sentido tenéis oportunidad de competir y por eso el secreto de estar en el más alto nivel como es como es el día a día de los jóvenes de sub 16 porque entiendo que claro están en la recta final de sus estudios ya mirando con un paso a pues a tener que entrar en el bachiller e ir de cara a la universidad pero claro al estar en un centro de que les permite compaginar el deporte y el estudio pues son muy privilegiados de poder estar en ese centro porque es un centro que es facilita mucho el compaginar los estudios con el deporte y claro entonces no es lo mismo un atleta que tenga que viajar media hora una hora entre su casa a la pista de atletismo a ellos que directamente ya tiene una preparación física dentro del centro y luego ya el centro les proporciona el transporte directo hasta las pistas que es donde entrenamos por la tarde entonces eso es un ahorro de tiempo y de esfuerzo a nivel los padres tampoco tienen que estar pendientes de llevarles de traerles es 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 una ventaja muy grande en comparación a otros a otros niños que no tienen esas esas facilidades claro en vuestro caso o en tu caso o en el de tu equipo tus compañeros también están pueden estar en peñeta estudiando contigo si están estudiando conmigo en peñeta hay muchos miembros del del equipo casi todo el 95% del equipo sí pero en peñeta rocha también hay de otras disciplinas deportivas suele el deporte principal es el atletismo pero también hay otros deportes individuales como es el tenis o la pelota valenciana pero la gran mayoría están becados por el atletismo en el equipo la categoría sub 16 también has comentado las chicas que han obtenido en martillo has dicho y en salto de longitud excepto de longitud y como han como como fueron las competiciones de tus compañeras ya que de la tuya no quieres hablar con las medallas de las compañeras que con la suya cuéntanos cuéntanos la crónica hombre fue muy bien porque han lo han estado luchando todo el año y al final lo consiguieron y por eso me emocionaba mucho la verdad sí pero háblanos de ellas que el martillo quién era la competidora adriana fabregat ha quedado tercera y en qué consiste la prueba de martillo para los que la desconozcamos es una bola de peso que tú lo agarras y está en la jaula de lanzamientos que la tienes que lanzar te hago la técnica o si no es que el lanzamiento a una distancia a la que más lejos llegue la que gana y la otra compañera en que modalidades longitud salto de longitud que es correr y saltar en el salto de longitud te os recortáis la marca que hizo. Sí, el 5,60 y... 5,67 creo. ¿Es una buena marca? Sí, sí. A ver, la primera posición está prácticamente imposible porque es una chica de Valencia que tiene el récord de España y entonces la competición... Habían dos competiciones. Estaba... Ella aparte y las otras. ¿Así? Sí, así, así. Ella aparte y las otras. ¿Qué podríamos decir del equipo? Ahora empiezan... Habéis estado este fin de semana en la anuncia en un campeonato individual y ahora próximamente entiendo que comenzarán otro tipo de competiciones de cara al verano. Exacto. Ahora hemos hecho el campeonato individual, sub-16, aún nos quedan los campeonatos de las categorías superiores, sub-18, sub-20 y absoluta y luego viene un pequeño paroncito estival y ya en septiembre-octubre empezamos las competiciones de equipos, las finales de las competiciones de equipos. Entonces ahora ellos tienen un pequeño periodo de descanso y luego ya empezamos a la carga otra vez para afrontar ese tipo de competiciones. ¿Y cómo es el entrenamiento? ¿Qué periodo de descanso? Porque claro, estamos en pleno adentrándonos en vacaciones de verano, no sé si en agosto ya retoman la actividad o cómo... Sí, en función de la disciplina que entrenen, pero suele ser alrededor de tres, cuatro, como mucho cinco semanas de descanso. Yo siempre, los míos por ejemplo hacen cuatro semanas y luego ya después de las cuatro semanas empezamos ya los entrenamientos con pretemporada y afrontando ya las competiciones que vengan. ¿La pretemporada es dura? Sí. ¿Por qué? Porque desgraciadamente es dura. Pero porque habéis venido de los días estivales, de descanso... Sí, y porque también hace falta trabajar mucho ahí para que después tengas más facilidad cuando empiece la temporada. Exacto, es un periodo de entrenamiento que son tipos de trabajo que no sueles hacer de normal durante la temporada. Por ejemplo, en su caso, que son pruebas explosivas, pues le toca hacer trabajo más aeróbico y cosas que a lo mejor para él no son tan agradables. Serían más largas, serían... Tienen que correr más tiempo y cosas así que a lo mejor a ellos no están acostumbrados y les cuesta un poquito más. ¿A partir de qué edad entran los niños en el club de atletismo Playas? Pues en el Playas empiezan ya desde muy pequeños, desde categoría sub-10. Categoría sub-10 ya tienen las escuelas y luego ya a nivel más tecnificación es a partir de sub-14, que ya ellos tienen ya pues sus campeonatos de España, sus entrenamientos ya más específicos y ya dejan las escuelas de un lado y trabajan ya más con un trabajo de tecnificación. ¿Hay buena, podríamos decir, buenas simientes, hay buena cantera en este caso en la ciudad de Castellón? Aunque entiendo que pueden venir niños en muchas partes de la provincia. Exacto. Pues por suerte tenemos una de las mejores escuelas de España, por no decir la mejor y de ahí pues sacamos grandes equipos. Muchos atletas que están ahora compitiendo en el equipo absoluto provienen de las escuelas de nuestro club. Has dicho que quieres seguir los pasos de tu padre y en un futuro, o bueno, en un futuro no, tu futuro está marcado por el atletismo, ¿quieres continuar, quieres estar en la élite? Sí, ese es el objetivo. ¿Y cómo se llega a la élite? Sacrificándose mucho. Pues con mucho trabajo, mucha suerte y mucho trabajo. Y talento. Y talento, ¿no? Y talento. Aunque la parte del entrenamiento, la parte del equipo también tiene que ser muy importante para promocionar ese talento. Exacto, exacto. No es lo mismo, por ejemplo, a Anthony que trabajara la especialidad de vallas solo que con el grupo de entrenamiento que tiene. Él puede trabajar pues las cosas más técnicas con sus compañeros, puede hacer entrenes muy similares a una competición. De hecho, los tres primeros clasificados del Camino de España fueron compañeros suyos y cualquier entrenamiento puede ser de máxima intensidad y máximo nivel junto a sus compañeros. Otros no tienen esas pues esa suerte y tienen que entrenar pues solo con su entrenador, hacer la salida solo y eso ya cuesta un poco más. Se hace más llevadero y siempre hay un poquito más de pique, más intensidad, más apoyo. Es todo positivo. ¿Qué dirías de tus compañeros de equipo? De esa competitividad sana que tenéis. Muy buena, porque lo teníamos todo planificado. Queríamos llevarnos el triplete. Ah, o sea que ibais ya, salíais de casa con ese objetivo en la cabeza. Ese era el objetivo. Claro que sí. Oye, ¿también estudiáis o hacéis algún tipo de motivación? Ya que cada vez lo vemos más en el mundo del deporte, en esa ayuda psicológica a los corredores, en esa motivación para, bueno, pues para batir cada uno sus propias metas o las barreras que a veces psicológicas nos planteamos. Así es, el trabajo psicológico cada vez se le está dando más importancia, por suerte, porque es un factor de la competición muy, muy, muy influyente en los resultados. Hay niños que con mucho talento, mucha capacidad, no son capaces de rendir por el mero hecho de presionarse ellos mismos y hay otros que, gracias a un trabajo psicológico, son capaces de canalizar toda su concentración en la competición y sacar el máximo rendimiento. Es muy, muy importante. Claro, es importante este rendimiento para ti. ¿Qué significan los entrenamientos? ¿Qué significa este objetivo siempre a intentar superarte? O incluso ya decir, mira, vamos con el objetivo del triplete. Cada entrenamiento es otro día más en la oficina, que es lo que toca. Así. Y hay que hacerlo porque es lo que toca. Para conseguir eso no puedes parar de entrenar. No puedes parar de entrenar. Cuando te vas de vacaciones, continúas entrenando, ¿no? Hay veces que sí, pero casi siempre descanso para evitar lesiones y eso. Claro, porque además es una parte muy importante evitar esas lesiones que pueden truncar el futuro de una carrera profesional. Exacto. Sobre todo a estas edades, que están en periodo de crecimiento, es muy, muy importante respetar los periodos de descanso y ceñirse al entrenamiento que le marcamos los entrenadores, que es los que llevamos el control de todas las cargas, porque a lo mejor hay veces que por un exceso de entrenamiento puede llevar a lesiones. Exacto. Claro, se producen, las lesiones habitualmente se producen en un deporte, entiendo, en el que no hay contacto físico con otra persona, entre el que no interactúan en muchas ocasiones otros elementos externos, se producen quizás más por un momento de una mala pata en una caída y tal, o un sobresfuerzo. Exacto, exacto. Por sobresfuerzo, sobreentrenamientos, también puede ser por mala suerte. Tú puedes hacer todas las cosas bien, que la lesión siempre puede estar ahí. Es un riesgo que siempre está ahí. Pero bueno, si tú lo trabajas y lo previenes, es más complicado que aparezca. ¿Cómo es para ti el trabajar para evitar esas lesiones? Trabajar para evitar esas lesiones... O sea, tenéis que tener muy interiorizado el plan de entrenamiento para no sobreesforzaros ni sobrecargar el cuerpo, entiendo. Claro, y también lo descargamos en casa, con hielo, rulos o pistolas de masaje. ¿Qué son las pistolas de masaje, no lo conocía? Son unas pistolitas que te hacen un impacto como si fuera un masaje, que va muy rápido al músculo. ¿Cuál es el próximo evento deportivo que tenéis como club? Pues como club tenemos en dos semanas el campeonato de España sub-18 y luego ya, si no me equivoco, en tres o cuatro semanas el sub-20 y ya ha seguido el absoluto, que es la máxima competición a nivel nacional, la más importante. Ya hemos terminado las ligas, ganando con el equipo de división de honor y segunda posición de las chicas. Y luego ya estamos vistas a la competición individual y en septiembre tenemos el europeo de Denea, que nos clasificamos para la campeonato de Europa. No sé qué es eso. Es una competición que ha salido nueva, es por equipos mixta, es un formato nuevo de competición. Y es para la categoría sub-20. Exacto. Bueno, pues y para ellos, ¿cuándo cogen el periodo este de vacaciones y de descanso? Pues los sub-16 lo tendrán en breves. Vamos a estirar un poquito más la temporada para que puedan disfrutar también de los mejores días de verano. Y luego ya a finales de agosto empezamos ya la carga. Pues Anthony, que descanses y que disfrutes de esta victoria. Gracias. Sergio, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana con todos nosotros. A vosotros. Ay, Sergio. Carlos, por el amor de Dios, es que no sé ni dónde tengo la cabeza. Bueno, nosotros despedimos a nuestros invitados del Playas de Castellón y vamos a ir en directo a la presentación de Qualicer 2024. Gracias. 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 Gracias.